Oiga, por otro lado, pues ya ven que también ayer platicábamos de William Levy, que estuvo ahí en Los Ángeles con mamá Kardashian, ¿no? Estuvo ahí coqueteándole y que es muy padre y todo eso. Pues ya llegó a Veracruz a trabajar en la novela de La Tempestad. Inmediatamente les dije, váyanse, pero ahorita corriendo ahí les da uno fuerte para que lo entrevistaran. Ay, qué bueno. Le diste viáticos. Recién desempacado de Los Ángeles, donde hizo promoción de La Tempestad, William Levy nos comparte su experiencia luego de asistir como invitado al show de Grace Jenner, madre de Kim Kardashian, y lograr seducirla con un helado. Divertido, mira, es que estuvimos en Los Ángeles y me invitaron y tuve el tiempo de poder ir. Entonces yo con todo gusto fui a compartir un rato con ella, así la pasé muy bien. Entonces ya hablamos un poquito de lo que estaba haciendo. No tuvimos mucho tiempo de conversar a todos los mis proyectos, pero el hecho fue estar un rato ahí con ella y divertirnos. En las redes sociales, muchos han bromeado con que William podría hasta convertirse en el padrastro de las hermanas Kardashian. Y él responde que apenas se conoce a Chris y no hay más relación entre ellos. No, pues nos conocemos, sabemos quiénes somos. Pues nada más me invitaron y ya yo acepté la invitación porque tuve tiempo, un poquito de tiempo entre promoción y promoción que estábamos haciendo en Los Ángeles. Y pues con todo gusto fui y ahí estuve. Aún no termina grabaciones de La Tempestad y el cubano tiene ya muchas propuestas de trabajo y está a punto de firmar contraso para protagonizar la tercera parte. Me encantó esa parte de eso, claro que sí, no te puedo comentar mucho de eso. Estamos viendo ahorita en este momento, de hecho cuando fui a Los Ángeles, proyectos a futuro y que están a punto de todos cerrarse ya. Pero mientras no estén todos cerrados sin un 100%, no puedo yo decir nada, no soy el indicado para decir eso. Entonces más adelante ya les contaré acerca de eso. Me encanta todo tipo de películas que tengan que ver con acción, con todo ese tipo de cosas y el trama me gusta muchísimo. Estamos viendo ahorita varios proyectos que incluso tienen que ver todos con eso. Entonces ya terminando la novela, con más tiempo ya me dedicaré a eso. Ahorita estoy en esto como en 15 horas al día, en 40 grados de temperatura, no puedes pensar en nada más. Desde Alvarado, Veracruz, vive hoy, Diego Barrios. Hola. ¿Por qué eres triste? ¿Por qué tiene un futuro y aparte le tira mucho para Estados Unidos allá para eso? Que le vaya muy bien a los... Oye, pero yo creo que nada más con el hecho de...